Saludos hermanos venezolanos, hoy es 17 de mayo del 2020, día domingo. Les hablo desde mi exilio temporal en Buenos Aires, Argentina, luego del acoso, la persecución y el allanamiento ilegal que nos hicieran los terroristas, narcotraficantes, delincuentes, violadores de los derechos humanos que aún usurpan las funciones en el Palacio de Miraflores encabezado por Nicolás Maduro y sus huestes. Este mensaje va dirigido a todos los venezolanos, pero de manera muy especial a mis colegas parlamentarios de la Legítima Asamblea de Venezuela y por supuesto también a mi colega diputado, presidente de la Asamblea Nacional y presidente legal, presidente constitucional legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. Saben ustedes que desde hace mucho tiempo venimos insistiendo en que se discuta en la Asamblea Nacional de Venezuela el artículo 187, número 11. Este artículo que le da facultades plenas al presidente de la república para solicitar ayuda internacional militar para acabar de una vez por todas con estos usurpadores que le han hecho tanto daño a Venezuela. Todos ustedes saben, no tengo por qué contarles las vicisitudes por las cuales está pasando el pueblo de Venezuela. Desgraciadamente la gente se nos está muriendo, colegas parlamentarios, colegas presidentes, poco a poco. Se nos muere de hambre. En Venezuela no hay comida. En Venezuela no hay un sistema de salud eficiente. En Venezuela la epidemia del COVID-19 arrasa también con los ciudadanos que habitan en esta hermosa patria venezolana y también han caído muchos venezolanos producto de otra epidemia más que significa Nicolás Maduro y todo su clan. Por tal motivo solicito como parlamentario de la ciudad de Caracas electo el pasado año 2015 como parlamentario venezolano para que este martes 20 de mayo del 2020 en la sesión ordinaria que tendremos en la Asamblea Nacional se incluya de una vez por todas la discusión y la activación del artículo 187 número 11 que la gente solicita a gritos, se discuta.